Bueno, el sábado 17 a la hora 11 en la Feria de la Plaza Asamblea vamos a festejar la Intendencia el Día del Niño. Este año lo vamos a hacer en la plaza, hemos cambiado Plaza Artiga, cerramos la calle de la Intendencia, este año vamos a cambiar para la Plaza Asamblea, de 11 a 13 van a haber juegos inflables, golosinas y un poco de música, la gente de deporte nos va a dar una mano en hacer recreación también con los chiquilines, armar juegos y después tenemos una cantidad muy importante de regalos que recibimos donación de Estados Unidos de una ONG que se llama En Sueño Lugolo, de muy buena calidad los regalos, muy lindos. Y bueno, estamos más o menos contando con 400 regalos, o sea, también para niños más bien chicos que muy grandes, digamos, que capaz que hasta 10 años más o menos, porque hay de todo, pero hay mucha cosa de niños chicos, tipo cosas más básicas para chiquitos. La idea es llegar a que todos los niños vayan y disfruten de un rato lindo, un día diferente. Esperemos que el tiempo acompañe, a pesar que los pronósticos nos dan bastante feo el tiempo. Si fuera así, después estaríamos informándolo, pasaríamos para el otro sábado, que ya es 24 de agosto, pero a la hora de mediodía, digamos, igual estaremos en la feria, lo pasamos una semana más. Esperemos hasta último momento, no quiero ahora adelantarme a suspender, pero los pronósticos no son muy alentadores, pero bueno. Sábado de 11 a 13 más o menos, a partir de las 10 ya vamos a estar en la movida, Plaza Asamblea, y ahí ya vamos a desplegar en el centro de la plaza, digamos, cerca del monumento y demás, en todas las... donde converge el monumento van a haber todos juegos inflables de esos grandes y bueno, es por supuesto totalmente gratis y es un esfuerzo que hace el equipo que está trabajando. Nosotros somos la cara visible, pero como siempre digo, acá hay un equipo atrás trabajando para que esto sea posible. Y después destacar el equipo de desarrollo social, que también en forma silenciosa son las que nos ayudan a clasificar los juguetes, armar las bolsas y todo ese trabajo hormiga que no se ve, pero que siempre yo valoro tanto, porque sin todo ese equipo no sería posible nada. Así que los esperamos, repito, sábado 17, hora 11, Plaza Asamblea.